Hace poquito tiempo a mí me decían, o sea, tú te vas a morir de hambre, o sea, ¿a quién te va a contratar? Mi misma abuela me decía, hija, yo todavía no entiendo. Es que tú me dices que la gente te paga porque tú le pongo una ropa. La gente quiere saber de la vida personal de Kendra. ¿Cómo están los novios? ¿Cómo va la cosa? Yo casi nunca hablo de mi vida personal. Por eso queremos saber aquí en Superdomeport. Si tengo pareja, así que no me escriban por Instagram. No le escriban. Y a veces yo hablo con amigas y yo les digo, Dios mío, pero ¿cómo es que me invitan? Y me invitan a mí a dar charlas a sus actividades y luego van a hacer asesorías a la capital. Yo no quiero cumplir año porque es que cada vez que cumplo año me acuerda que pasan los años y yo no estoy haciendo nada con mi vida. Superadas, el podcast. Una nueva entrega de Superadas, el podcast. Y hoy me hago acompañar. Ay, Dios mío. Místico, tú crees que hoy tú me puedes poner el redoble de tambores. Tú crees. Por favor, porque el caso lo amerita. Hoy estoy en compañía de una mujer muy fina, muy glamurosa. Ella es nada más y nada menos que nuestra querida Kendra Paredes. Hola. Gracias por estar aquí. Hola. Hey, de un placer. Gracias por invitarme. De verdad que hace mucho que quería venir, pero ustedes saben que... Estaba esperando la invitación. Es verdad, nadie me había dicho eso. No lo había esternado, no lo había esternado. Nadie. Pero tenía eso ahí. Oh, no me han invitado. Es verdad. Me gusta... Habrá mucha gente así. Me gustan los espacios abiertos donde me dejen hablar. Pueda ser yo, no haya tiempo limitado. Aquí, mi amor. Puedes subirte aquí, despatillarte. Y además me dieron un vino. Salud. Esta soy yo. Bueno, gracias. ¿Tú sientes que en otros espacios hay que estar como más rígido? Como que hay que mantener la cordura, la compostura. ¿Tú sientes? Si tú supieras que no. Yo siempre soy yo. Yo siempre soy yo. En algunos momentos Kendra un poquito más, un poquito menos, pero yo siempre... O sea, esta de Kendra. Así. Hay que ser auténtico. Porque al final eso es lo que la gente ama de uno mismo. Sí. Kendra, yo te decía en una conversación por DM, ¿Cómo es que tú y yo no nos conocemos? ¿Tú recuerdas eso? Pero es que a mí me resultaba como imposible. Y me pasó básicamente lo mismo con la doctora Laura, que es tu amiga. Y luego las vi juntas en algunas publicaciones. Me pasó que nos conocimos, coincidimos en una de las conferencias que yo organizo y todo esto. Pero aún así, no conozco de Kendra. O sea, lo que es aquí en San Pedro de Macorís, y yo sé que en el este y en muchos otros sitios del país y más allá, algo muy extraño el no haberme topado con tu perfil, con tu persona y con todo lo fabulosa que tú eres. Y de hecho me dio mucho gusto, entré a ver y digo, ¡Wow! ¡Qué mujer tan maravillosa! Así que de verdad, gracias por estar aquí. Gracias a ti, de verdad que sí. Realmente, quizás no nos conocíamos porque tú trabajas mucho. O sea, tú siempre estás haciendo algo. Yo también. Y cuando no estoy haciendo algo, yo estoy en el rancho de mi abuela. Entonces, ahí ya, o sea, no es como que yo sea Kendra fuera de las redes sociales, pero sí. Ya como que esa Kendra ya, tú, era imposible. Porque yo literalmente o estoy en las redes sociales o en la oficina trabajando o en el rancho de mi abuela cuidándola. Hay que desconectar. Sí. En el espacio seguro. Exactamente. ¡Qué bonito! Pues entonces, yo quiero que tú me hables de esa abuela. Me dio gusto escuchar el rancho de mi abuela. Es una expresión que encierra mucho. Cuéntame. Sí, mira. Mi abuela se llama Socorro, Socorrito. Ella es profesora desde siempre. Me crió junto a mi mamá. Es mi persona favorita en el mundo. Por eso, yo digo que si existe o existiera otra vida, definitivamente yo sería su hija o no sé. O su nieta. No, no la nieta. Yo creo que sería demasiado más cercano. Yo creo que yo sería su mamá o ella sería mi hija. Porque es algo que yo no te podía explicar. Cuando mi abuela dice algo, ella está pensando, yo lo termino. Cuando yo la voy a llamar, ella me está llamando. Es algo que yo, de verdad, no te puedo explicar. O sea, el lazo que yo tengo con mi abuela. Y es más porque mi mamá me enseñó a que fuese así. Mamá me enseñó que mi abuela es mi respiración, mis cinco sentidos. Mi abuela, todo. Mi abuela me acompaña a las actividades. Mi abuela me acompaña a Santo Domingo. Si hay una actividad aquí. Si hay una charla. Si hay clientes. Si hay que salir de la ciudad. Mi abuela me llama en las mañanas. Me llama al mediodía para ver si come. O sea, mi abuela es absolutamente... Mi vida entera gira en torno a ella. Ay, qué linda. Igual ella. Lo digo porque sí, soy su nieta favorita. Y punto. Y punto. ¿Tiene muchos nietos? Sí. Ella tiene muchos nietos. Y de verdad, todos los ama. Pero yo siento que la conexión que ella tiene conmigo es divina. La conexión conmigo es divina, de verdad que sí. La queso. No, de verdad. O sea, es algo... Como que dicen, la queso. La queso. La queso parte. Qué bonito. Eso habla muy bien de ti. Muy bien de ti. Eso dice más de ti que de tu abuela. Esa forma en la que tú te manejas. ¿Y tu mamá? Mi mamá vive en Estados Unidos. Yo la visito dos a tres veces al año. Como te dije, mi mamá es la que me ha enseñado a amar a mi abuela. Porque así mismo, como yo la amo a mi abuela, así mismo mi mamá me ama a mí y también la ama a ella. Mi mamá es la incondicional para todo el mundo. O sea, mi mamá para todo el mundo. Mi mamá es que si te vi y no tuviste comida, sí ven a la casa. No me importa si no te conozco, no me importa si tengo que quedarme descalza. Mi mamá también es profesora. Digo de profesión y digo de vocación también. La maestra. Ambas. Ambas, de verdad. Todavía a este tiempo, cuando ellas ya son pensionadas hace mucho, hay personas que van a la casa todavía. Personas en la calle que le dicen, profesora, profe, usted no se acuerda de mí. Que usted me peleaba mucho y si no hubiese sido por usted, yo fuese un delincuente. Y míreme ahora. Las personas van allá y le llevan su familia. O sea, un amor. Las personas van en diciembre, donde mi abuelo le llevan canasta, donde mi mamá. O sea, es algo. Yo siento que Dios no me pudo haber puesto en un lugar mejor. De verdad que sí, con ellas dos. Qué bonito. Hay un papá en esa vida tuya. Pero ausente. Hay un padre, pero ausente. Por cosas de la vida. Pero sí me crié con mi abuelo. Tengo hermanos. Tengo cuatro hermanos. Somos en total cinco. Ya todos los demás están grandes. Solamente queda el más pequeñito, que ya es un hombre. Pero es como que era mi bebé. El chiqui. Exacto. El hombre, que yo tengo que estar atrás de él. Ya, bueno. Dice que él pequeñito, pero tiene 22 años. Pero siempre va a ser mi pequeñito. Yo siempre estoy pendiente de él. O sea, todos mis celos son hacia él, cuando tengo que jalarle la oreja. Y yo diría también que yo soy su hermana modelo. Porque si hay alguien que él escucha, o sea, sobre cualquier persona, es a mí. Entonces, quizá eso también me hace. Yo soy como la persona responsable en mi familia. Como el adulto responsable en mi familia. Claro. Pero, ¿tu abuela y tu mamá también hacen de ese papel? ¿O tú eres realmente la que aún ellas van a consultarle cuando quieren tomar una decisión, etcétera, etcétera? Cuando yo digo que yo sea el adulto responsable, literalmente. O sea, cuando mi abuela quiere hacer algo, aunque ella lo vaya a hacer, ella me dice. Cuando mi mamá va a hacer algo también. Ella me dice. Entonces, cuando me refiero a mi hermano, no es porque ella no esté presente. Sino que al ellas ya ser un poquito mayores, ellas no se desenvuelven en el mismo ámbito que nosotros. Y cuando yo veo algo que no me gusta. Por ejemplo, estás llegando tarde. La calle está peligrosa. Estás andando muy rápido en tu vehículo. ¿Qué pasa? Cuando lo veo con un mal comportamiento con su pareja. Cualquier cosa. Entonces, ya yo no tengo que esperar que entre un tercero, mencionando un tercero a mi abuela o quien sea. Sino yo misma, déjalo su oreja. Sí. Porque yo entiendo que independientemente de cualquier cosa, como dicen por ahí, a pesar de que la sangre pesa más que el agua, la familia es importante. Claro. Y tú ver a tu familia bien, o sea, bien encaminada, aunque no sea un profesional famoso, no sea el pelotero mejor. Pero tú simplemente no ir a ver a tu familia en la cárcel, que tu familia no te llamen porque no pueden estar solo en la casa porque se pierde algo. Que te digan que, mira, yo estoy muy orgullosa de tu familia. O sea, para mí eso lo es todo. Y ya entonces, ahí entra ese ámbito que digo como que yo soy el adulto responsable porque sí. Yo siento eso. Que tienes ese compromiso moral. Qué bonito. De verdad que sí. ¿Qué estudiaste? Yo soy abogada de profesión. Ok. Yo entré a la UCI con una beca. Que siempre yo digo esto. Mi mamá me dice, hija, ¿pero no te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Cuando yo empecé, en mi casa había una televisor grandota, grandota, grandota. Y solamente me dieron media beca. Y mi querida madre empeñó la televisor para pagarme la otra parte de la universidad. Y entonces, luego de ahí ya recuerdo que en la universidad estaba un señor que se llamaba De Peña. Nunca se me olvida. Hace un tiempo lo vi en la iglesia. Y yo le decía, o sea, yo le decía a él en ese entonces, llorando, que mis amigas son conscientes. Yo quiero estudiar. O sea, yo quiero estudiar. Pero en mi caso, o sea, ya no hay más televisor para empeñar. O sea, ya eso era lo último. Y él me dijo, ¿tú de verdad quieres estudiar? Y yo le dije, sí, yo quiero estudiar. Y me dijo, pues entonces, tu solicitud la voy a subir yo misma, da eso por hecho. Y hasta el sol de hoy, el otro día cuando yo fui, le dije, ¿usted no se acuerda de mí? Yo sabía que él no se iba a acordar de mí porque, o sea, había pasado mucho tiempo. Yo terminé ya hace cuatro años. Y ya, imagínate, súmale eso, cuatro años más. Y él, cuando yo le hice la anécdota, él estaba llorando. Y me dijo, o sea, yo no lo puedo creer. Y yo le dije, sí, para que tú veas la marca que tú estás dejando al pasar los años en personas. Porque también es bueno. O sea, yo soy de la persona que dice que cuando una persona te hace mal, no es el momento. Pero cuando una persona te hace bien, ¿qué bien se siente tú recordárselo? Para que ella sienta que sí, que está haciendo algo. Claro que sí. Porque muchas veces nos sentimos en el mundo como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago? Yo estoy dando un buen mensaje. Pero tú no sabes que hay personas detrás de ti que sí te están viendo, sí te están tomando de ejemplo. Pero por el simple hecho de no comunicártelo, tú quizás no lo sabes. No lo sabes. Y tú pierdes ese rumbo. Pero yo trato de decir solo a las personas para que sepan como, sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Porque estás dejando huellas. Y tú sabes que hay mucha gente que se siente un poquito perdido cuando alguien viene a decirle algo bonito que hizo en nuestras vidas. Pero déjame decirte que te voy escuchando y estoy firmemente convencida de que lo que hacemos muchas veces como padres, como abuelos, arrastra a nuestras generaciones. Y esto tiene que ver con lo bueno y con lo malo. No importa cómo sean nuestros actos, ahí vienen dependientes de nosotros que van a ser compensados o no. Y yo sé que esa historia de ese señor que en un momento pudo ser el ángel que tú necesitabas para completar tu carrera, viene de muchos aportes de un sentido u otro que pudieron hacer tu mamá o tu abuela también en el ámbito educativo. Entonces, eso es definitivo. Lo que tú siembras, quizás no lo vas a cosechar tú, pero tus generaciones futuras, venideras, ahí van a estar. Por eso tenemos que estar bien conscientes de no hacerle daño, de no hacerle mal a nadie. Porque ahí vienen detrás otros. Incluso cuando no tenemos hijos, tenemos sobrinos y los sobrinos se aman mucho. Entonces hay que estar bien pendientes. Un hermano menor podría también recibir. A veces tú puedes, en cualquier momento, hacerle un bien a alguien y va a pasar el tiempo y le puedes hacer luego un bien a tu hermano. Entonces por ahí viene la cosa. Yo sé que sí. Porque no creo en las coincidencias, creo en las diocidencias. Qué bueno que pudiste completar tus estudios. Te graduaste con honores, me imagino. Porque si tenía la beca. Ay, qué bien. Agradezco a un laudo en derecho, aunque nunca lo ejercí. ¿Por qué? Porque ahí mismo entró la pandemia. Yo estaba participando para ser fiscal. Entonces luego entró la pandemia. Pasé los exámenes. Pero luego se suspendieron. Entonces luego de ahí yo empecé con lo que fue una tienda virtual. Y me introduje de ahí hacia adelante en el ámbito de la moda, del bien vestir, del buen vestir. Y ya pues no hubo BAC. No hubo BAC. De verdad que sí. ¿Y no has considerado retomar ese camino del derecho? No. No me gusta si tú supieras. Mi plan al principio era, primero, eran para dos cosas que había beca. O para derecho o para ser maestra. Mi carrera de sueño siempre fue psicología. Pero ya en ese momento era como para, no sé si tú entiendes, como para poder estudiar. Entonces ya luego de, yo, que esto yo lo estaba hablando con una amiga el otro día. Cuando ella vea esto se va a acordar. Que yo le decía, ella es psicóloga clínica. Entonces ella me comentaba que ella maquillaba. Y ella me decía, yo quizás no esté ejerciendo la psicología directamente. Pero cada vez que llega una clienta allá, yo la ejerzo indirectamente. Entonces yo digo, yo quizás me hice abogada de profesión. Y sí, pero lo que yo quería estudiar era psicología. Y cada vez que llega una persona a mi oficina que me dice, mira, me siento insegura luego que di a luz. Me siento insegura con mi pareja. Me siento insegura de esta forma. Entonces es una manera de yo también utilizar lo que es la psicología para también entonces guiarlas por un buen camino. Porque una de las preguntas que más me hacen a mí, y que yo muchas veces me quedo consternada, es como que puedo tomar una clase, una sesión de estilo personal, aún tanto gordita. Y yo me quedo como... Es la que más necesitaba, ¿verdad? Para aprender a vestir nuestro cuerpo. Claro. Que no tiene quizás las medidas que se consideran correctas. Y que todas estas cosas van muy de la mano con las inseguridades que uno demuestra. Entonces si tú sientes que tienes una inseguridad, ahí es cuando más tú debes agarrarte de eso para tú quizás empoderarte y decirte, pues, voy a utilizar el volumen que tengo, voy a utilizar todo lo que tengo para usarlo a mi favor. Exacto. Entonces yo me quedo como que... Atención, en buen dominicano, usted no tiene que esperar ser flaca para recibir una asesoría del buen vestir, de la buena conducta social. Con Kendra, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Pero siempre es bueno que uno pueda perder algo de peso. Se lo digo yo. Sí, claro. Claro, claro que sí. Una cosa no tiene que ver con la otra. Porque a veces nos queremos tanto, así como somos, que caemos en esto de querer... Ah, yo me quiero así. Entonces en el quererte así no buscas mejorar, en ningún sentido. Hay que quererse, pero hay que tratar también, ¿verdad? Qué bueno que haces el hincapié de que sí, que el ambiente donde te estás moviendo, que si bien es el de la moda, tiene mucho de psicología. Yo creo que para escoger la vestimenta de alguien tiene que ver mucho lo que es su personalidad. Y ahí entra la psicología. Entonces, ciertamente, qué bueno que has podido encontrar esto como un propósito de vida. porque es bien sabido que la mayoría de las personas que fuimos a la universidad no estamos trabajando en eso. Yo misma estudié Administración de Empresas. Y si bien aprovecho muchos de los conocimientos adquiridos del área administrativa en muchas de las cosas que hago, ciertamente no es a eso a lo que me dedico, básicamente. Y yo lo que hago es la comunicación. Entonces, el propósito de la vida es precisamente eso. Ver qué es lo que uno ama, eso que uno haría hasta sin que te paguen, y dedicarte a eso. Y si puedes monetizar, pues mejor todavía. ¿Es eso tu pasión por la moda y todo lo que tiene que ver con ella? Sí, mira, en pandemia, luego de haber superado como que una depresión, de haber superado muchas cosas, yo recuerdo que yo seguía a una chica en Instagram que ella hablaba de esto, ella hablaba de Likihai, y ella dejaba como que un mensaje para verlo en YouTube de qué era esto. Y yo recuerdo que en ese momento yo no entendía, yo decía, ¿cómo puede haber algo de lo que tú vivas y mientras tú lo estés haciendo, tú lo disfrutes? Porque yo decía, o sea, yo estudié Derecho, estoy en esto, hay que coger mucha lucha. Casi de 10 abogados son dos los que triunfan y se queda medio en el camino y los otros, ya tú sabes, cogiendo lucha. Pero haciendo un paréntesis ahí, eso no pasa solo con los abogados. No, 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 claro que no. Se pasa en todas las profesiones, todos los oficios. Así mismo, pero yo pongo el ejemplo de abogado porque es lo que estudié. Y era como lo que yo tenía enfrente. Entonces, para mí era complicado porque al no venir como de una familia como que yo pueda decir, bueno, yo puedo cometer 50 errores más, yo puedo estudiar 5 carreras más, yo puedo poner 5 tiendas. Hay tiempo, dinero, recursos. Exactamente. Era como enfócate porque no podemos estar tomando tantas decisiones. Entonces, yo te voy a ser sincera, por mí sola yo no lo encontré. Yo lloraba mucho y le pedí a Dios, o sea, llorando entre mi moco, las lágrimas, todo. Yo le decía, Dios mío, yo quiero encontrar algo de lo que yo viva, gané dinero y disfruto. O sea, cómo es que una gente... Y esa frase de encuentra un trabajo que amas y sentirás que nunca estás trabajando y todo eso, te llegaba y tú, pero ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo lo encontramos? Yo pensaba que eso era un disparate. O sea, yo decía, eso es un disparate. Yo pensaba. Pero ahora que lo hago, yo sé que no. Y que lo hago con amor y que obvio que también me canso. No creas que no. Claro que sí me canso y mucho. Pero es diferente porque, o sea, la pasión, la motivación, como que me impulsa todos los días a yo querer como que seguir. Cada vez que yo veo que mis esfuerzos ya se están tomando en cuenta, que la persona me reconoce por mi trabajo, entonces yo digo, sí, sí se nota. Y más este mes que para mí fue tu mocha. Porque, o sea, yo en todos los grupos donde iba, yo era la más pequeña que premiaba. O sea, yo apenas tengo 25 años. Yo era la más pequeña que premiaba. Y cuando me dicen como que, feliz día de la mujer, mujer, yo le decía a Laura el otro día. O sea, hace un tiempo yo estaba en el grupo de los muchachos y ahora yo estoy en el grupo con las mujeres y con las mujeres de San Pedro que premian y que ponen de ejemplo. Y eso es muy bueno para mí. Claro. Y eso me hace sentir muy orgullosa. Porque hace un tiempo, hace poquito tiempo, a mí me decían, o sea, tú te vas a morir de hambre. O sea, ¿quién te va a contratar en San Pedro para eso? Eso no se hace aquí. O sea, y mi misma abuela me decía, hija, yo todavía no entiendo. Es que tú me dices que la gente te paga porque tú le pongo una ropa. O sea, yo no entiendo eso que tú me estás diciendo. Donde yo, sí, madre, eso, exactamente. Eso es así. La gente te paga porque tú le hagas una maleta para ellos irse de vacación. O sea, porque tú se la armé la maleta y yo, la gente me paga por eso. De verdad. Claro. Y tiene un valor además del costo. Porque así ya tú sabes que vas a estar en el lugar adecuado. Me pasó mucho que, me pasa mucho y me pasó el fin de semana pasado que me fui para Jarabacoa con mis hijos y yo sí creía que el clima todavía estaba bueno. Amiga, llegué con muchas mangas largas, y de todo para mí, para mis hijos. Ay, linda. Después yo estaba total con mucho calor tratando de combinar entre las mangas largas y pantalones cortos con mis hijos. Un desastre total. Yo ni foto no hice ni a mí ni a mis hijos por el desagrado que tenía con la ropa que había escogido. Y hay mucha gente que no solamente porque no coincida con el clima, sino porque ni siquiera entiende qué debe llevar. Entonces, así como yo estaba disgustada, yo me imagino que hay gente que no quiere pasar por eso y es cuando acude a ti. O no, por ahí va la cosa. Entonces es bueno que la gente pueda definir esto. Y vivimos en un pueblo, Kendra, que está en constante crecimiento y desarrollo. Y que cuando aspiramos a tener oficios o carreras que sacan un poquito a la gente de contexto, que nos salimos un poquito del molde establecido, somos muy valientes. Me incluyo porque yo estoy en el área de educación de las mujeres, pero no en el área de escolar, sino de la superación, del emprendimiento, del empoderamiento. Y hay muchísima gente que no logra entender que por esto también hay que cobrar, porque te estoy dando una palabra y te estoy ayudando a organizarte. Entonces, hago la analogía contigo de la situación mía por esto. Porque hay que hacerle entender a la gente que sí que esto que estamos haciendo Kendra en su área de la moda, y yo, por ejemplo, como coche de superación o en la escuela de negocios para mujeres, sí, hay muchos otros países desarrollados que por algo son desarrollados que ya tienen muchas personas haciendo este tipo de cosas. Y que por eso tienen ciudadanos más estables emocionalmente y que se sienten plenos. Entonces, aquí, la valentía es decir, yo quiero hacer esto, encontré este camino y lo voy a seguir a pesar de que mucha gente no crea en mí. Yo te felicito por eso y es, yo creo que la razón por la que ahora, en el Día de la Mujer, obtuviste varios reconocimientos y estuviste en varios escenarios. Gracias, gracias. De verdad que sí. es un reto porque literalmente uno va como haciéndole, por así decirlo, como abriéndole paso y abriéndole camino a otras personas. porque yo sé que luego de mí van a venir, luego de mí van a venir asesores, luego de mí se van a crear más asesores aquí, o sea, en San Pedro, cerca de San Pedro. y yo sé que va a ser así, pero es algo que tiene que hacer una persona primero para que los demás hagan. Lo que tú estás haciendo tiene que hacerlo una persona primero para que los demás lo hagan y está bien. Mucha gente me dice como que y no te da miedo y yo, no, al contrario. Es bueno que en algún momento, quizás no ahora, la persona me tome como referente, o sea, decirme y cuando las personas hablan de mí, eso es lo que siempre dicen. Y sobre todo que tú estás muy joven y si a esta edad estás alcanzando las metas que te estás proponiendo, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Porque tú eres una chica que lo primero que le veo es que eres muy disciplinada. Todas las cosas que tú vienes contando sobre lo que has hecho, la forma de actuar con tu familia, con tu hermano y demuestran mucha disciplina, mucha organización. Entonces, la proyección que tú tienes es maravillosa dentro de 10 años van a venir otras. Claro. Pero tú no tienes que sentir miedo en ningún momento porque tú vas a tener una trayectoria y eso siempre va a ser respetable. Sí, para nada. Además que el sol sale para todos y hay que tener claro que el concepto de mercado es cuando existen dos o tres empresarios o microempresarios ofreciendo producto o servicio. si no, no hay mercado. O sea, si no es una persona que vende. No, allí venden en la esquina, venden en China. Pero si ya hay varios vendedores, uno vendiendo chino, uno vendiendo guineo y el otro vendiendo piña, entonces es un mercado. Que hablamos mucho del mercado. En el mercado no podemos hacer porque la gente lo ve como que es el mercado municipal. Sí. pero tú en el mercado de la moda necesitas también que hayan otros que quizás podrían ser tu competencia o quizás no. Pero eso va a ser bueno para ti. Claro, claro que sí. Claro que sí. Y además que además de ser bueno, yo estaba leyendo esta mañana a una del, o sea, en Santo Domingo, esto, ya que yo estoy empezando aquí, en Santo Domingo ya eso tiene muchísimo tiempo. La persona tiene y en paso haciéndolo. y yo estaba leyendo a una colega que decía como que cuando lo hago de gratis soy la mejor, pero cuando cobro entonces ya no soy tan buena. Entonces, en el momento que llegue que ya haya una necesidad y que no pueda cubrirla yo sola, porque yo ahora mismo estoy creando necesidad principalmente en profesionales que es con los que yo trabajo. Yo estoy creando necesidad en profesionales ya que una vez que yo empiezo con ellos, o sea, para cualquier cosa ellos me llaman, para todas las cosas. Ya no quieren vestirse sin que tú les asesores. Ya no quieren fotos. Como yo no quiero hacer un video que no me lo haga místico, nada, en lo absoluto. Exactamente, entonces, ya ellos no quieren fotos si yo no las asesoro. Para sus charlas, para todo eso, ellos me invitan, o sea, me dicen si van a irse de viaje, me dicen vamos a armar la maleta, si tú no tienes tiempo. Oye, antes era yo estar detrás del cliente, ahora ellos me dicen si tú no tienes tiempo, podemos hacerlo virtual. Entonces, es algo que es lindo, es bueno. Claro. Es bueno, porque antes, yo recuerdo, yo lloro mucho, yo creo demasiado en Dios y yo todos los años compro agendas. Esta, la agenda que tengo ahora es la tercera agenda que yo he comprado y el año pasado y años pasados lloraba y yo le ponía la mano a la agenda y yo le decía, o sea, no solamente como declarar cosas positivas, sino como lloraba y yo decía, o sea, voy a tener, o sea, yo la compro y la agenda está vacía. O sea, te estoy diciendo tiempo de tiempo que yo ni pensaba estudiar el tema de la asesoría y la agenda está vacía, pero va a llegar un tiempo en el que la agenda va a estar llena todos los días y yo voy a tener que yo hacer huecos dentro de la agenda para yo poder tomar días libres. Y ese momento está llegando, ese momento está llegando, poco que mucho, a veces mucho, otras veces menos, pero está llegando. Entonces, uno es el trabajo, pero primero, antes de uno, yo diría que estar agarrado de Dios. Entonces, el trabajo, también la disciplina, pero también como que predicar con el ejemplo. Claro. Siempre predicar con el ejemplo, sí, que es muy importante. Eso es así, yo también lo creo, yo creo que tú vas a tener esas agendas en donde tú vas a tener que limitar ese tiempo de poder ofrecer tu servicio porque vas a necesitar tu tiempo como ser humano, sobre todo, porque conozco algunas personas a los que les está pasando y yo también estoy detrás de eso, yo hago muchas cosas, pero estoy en el camino de que la gente entienda que hay que pagar por las cosas que yo ofrezco y hay todavía, o sea, hay un meme de eso que se hizo viral que ya yo pagué la novatada, yo anhelo con decir eso, todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer en este ambiente en el que nos movemos en donde todavía no nos pueden pagar y si no a veces por colaborar, pero claro, yo aún cobrando hay muchas cosas que yo hago sin cobrar y a veces yo hablo con amigas y yo les digo Dios mío, pero cómo es que me invitan y me invitan a mí a dar charlas a sus actividades y luego van a hacer esas asesorías a la capital y yo tengo amigas que me dicen espera tu proceso que el proceso y las cosas no te preocupes que la capital van a venir a hacer y yo tengo clientas ya gracias a Dios que vienen de la capital pero en un momento yo me sentía como frustrada yo decía wow cómo me cómo me contratan cómo me escriben a mí para darle charlas gratis cuando se van a contratar a otros asesores a la capital y está bien yo decía está bien que contraten otros pero pídele la charla a ellos gratis también a ver entonces vamos a ver entonces ahí era donde donde entraba y que agradezco mucho por las personas que me rodean porque yo creo que sin ellas parte de de todo lo que yo soy hoy o sea así como hablo de mamá y de mi y de mi mami parte de eso o sea las personas que me rodean son fundamentales porque soy la persona que me dicen así como hay personas que me dicen recházala dale esto que quizás no es porque no me quieran es por la inexperiencia hay personas que me dicen claro que sí cógela y tú verás y tú verás que de ahí te van a llegar uno y cinco clientes y de ahí esa misma persona es la que te va a llamar a decir o sea que tú que me estás escuchando que no quieres dar esos cursitos gratis hay que pagar la novatada lamentablemente hay que hacerlo hay que hacerlo llegar al momento en que tú dices no me llamen y yo creo que también es una cuestión un poquito de egoísmo porque siempre no importa en el lugar en el que nos encontremos debemos dar algo de lo que hemos recibido en algún momento no todo pero yo creo que no importa lo alto que habremos llegado tenemos siempre que tener ese altruismo guardadito ahí para el momento adecuado quizás en una fundación quizás y siempre dejar a la persona con ganas de más que era lo que yo no entendía mira hace hace aproximadamente un año yo viajé fue mi primer viaje a Nueva York y dentro o sea en mis redes tengo una chica que ella tiene una academia de modelaje en Estados Unidos y me dice cuando ve que voy a viajar me dice ay me gustaría que tú me deras una charla aquí dime cuánto tengo que pagarte todo eso esto aquello desde el primer punto que yo no sabía qué cobrar hasta que lo que ahora ahora yo divido como en siete clases yo se lo di o sea por el tema de quiero impresionar quiero darlo todo que sepan todo lo que yo sé lo que yo le di a esas chicas o sea lo que yo doy en siete sesiones de clases que me toma aproximadamente tres meses o más dentro de o sea con actividades con tareas con que me manden imágenes con hacer todo yo se lo di a esas chicas en un día entonces yo digo sí tú tienes que hacerlo porque tú sabes que si yo no hubiese ido a Estados Unidos a esa charla gratis o yo no hubiese sabido que todas esas clases yo tengo que dividirlas porque primero las personas se cansan segundo demasiado conocimiento junto mucha información y tercero hay chicas que quieren saber cómo vestir su cuerpo pero hay otras que quieren saber los colores que le favorecen pero hay otras entonces yo tengo que seccionar todo para que cada una se vaya por el lado que quiere y bueno pues la que quieran todo entonces paguen por todo pero por eso es para eso es que están lo gratis en una charla yo que hago muchas charlas y conferencias gratuitas no podemos en una charla dar todo lo que tenemos pero si tú no lo hicieras gratis y no tuvieras la experiencia como tú supieras porque cuando te llegara una pagada tú no vas a saber qué le vamos a enseñar entonces mientras uno va pagando la novatada exactamente yo estoy loca por hacer un evento en Nueva York vamos para allá hacer un grupo de conferencias de charlas ya yo abrí ya yo abrí mi agenda yo voy a estar allá en mayo y ya yo abrí mi agenda para las chicas tú sabes no solamente las que están allá sino las que están aquí que quieren su tenis quieren su maquillaje quieren también soy personal shopper entonces ya yo abrí mi agenda ya yo tiré mi agenda y ya yo open qué chévere vamos a darle forma a una cosa de esas tú crees sería muy bonita yo tengo allá unas amigas unos contactos que podemos ver cómo nos manejamos le dije a Merchi pero el otro día Merchi estoy loca por hacer algo en Nueva York me dijo dale que yo voy vamos para allá y yo creo que podríamos en conjunto y yo tengo el movimiento superada en acción inventarnos a algo y llevarnos a místicos sobre todo claro y a Daniel hay que ir sí porque es que tenemos mucho para dar tenemos mucho y yo creo que tenemos que estar dispuestas a subir al siguiente nivel y rodeada yo rodeada de mujeres como ustedes se me ocurren ahora varias que tienen esa experiencia cada uno en su ámbito yo creo que hay que explotar sí que sería un evento por todo lo alto por todo lo alto vamos a ver qué hacer déjame eso a mí pero nada si se te ocurre algo también me cuenta y la gente quiere saber de la vida personal de Kendra cómo están los novios cómo va la cosa yo no yo casi nunca hablo de mi vida personal por eso queremos saber aquí en Super Adelport yo casi nunca hablo de mi vida personal en las redes yo solamente comento pongo prácticamente las cosas que debo poner en las redes pero últimamente yo he estado de he tratado de además de todo de humanizar mucho mi marca también humanizarla pero siempre sabiendo que yo publico lo que quiero porque soy de las que piensa como que que independientemente de lo que sea las chicas me siguen para verme a mí no para ver mi relación y si yo estoy en una relación yo estoy en una relación muy bonita no tengo hijos tengo sobrinos que los amo y ahora estoy criando matitas que mamá me pasó luchando con ella porque no se me quieren prender pero sí me acabo de acordar de una promesa que yo le hice al señor empezando este año y que yo se me había olvidado y yo le dije al señor que yo iba a sembrar yo todas mis matas son artificiales todo mi grama y mi patio es artificial pero yo le dije que yo iba a sembrar unas matitas para verlas bonitas para que me prosperara en otros sentidos o sea a mí me gusta mucho pactar porque yo creo que cuando tú te dedicas y hay un símbolo de por medio pues será entonces en ese sentido sigue prendiendo tu matita tengo una amiga tengo una amiga que quiero muchísimo que me regaló el dinero porque yo le decía mamá pero dámela del dinero dámela del dinero y ella no hija tiene que esperar que te la regalen y un amigo un día me la regaló y ahí estoy prendiendo mis matitas si tengo pareja así que no me escriban por Instagram no le escriban no está no disponible mira qué pasa con esto tú dices que la gente lo que quiere es ver qué es lo que tú sabes hacer y yo que estoy viendo en estos días tu contenido muy interesante se aprende mucho no eres mezquina con el conocimiento claro no está todo porque obviamente hay que pagar para obtener la información completa pero sí por esto de humanizar la marca siempre queremos saber quién está detrás de ese perfil y no porque muestres tu cara o no porque hay perfiles que ni siquiera nos muestran quiénes son pero yo te lo recomiendo mucho porque yo me fijo que muchos de personas a las que queremos mucho a través de las redes sociales y la doctora Laura es un ejemplo de eso que han crecido muchísimo es precisamente porque les dejan saber a la gente que no es solamente el conocimiento profesional que hay una vida detrás así que yo estoy segura de que la gente le gustaría saber quién es tu pareja y si la relación se da más que si yo que en algún momento de tu vida pudieras tener hijos pues compartir lo que podría ser un embarazo una revelación de sexo que aunque quizás no tiene nada que ver con la moda si le importa a la gente que te sigue yo aún en cuanto a eso todavía me da miedo siendo muy sincera porque incluso yo muestro a mamá en las redes que es la única cara así que yo muestro incluso yo no muestro ni a mis sobrinos nada de eso porque para mí eso es muy personal incluso cuando yo le tomo una foto a mis sobrinos yo le digo te gusta amor la puedo subir a mi sobrino de 3, 5 años te gusta amor la puedo subir entonces pese a que por ejemplo mi pareja puede decirme como que si vamos a subir fotos y todo eso para mí es a mí no me gusta es como algo así como que como que es lo tuyo ahí si es una cuestión de gusto pero un ejemplo yo subo mamá cuando yo estoy con mamá que hago un sancocho yo lo subo yo yo diría que depende porque un ejemplo cuando subo que estoy en el gimnasio al otro día lo dejo no subo ya que estoy en el gimnasio cuando subo la comida que estoy a dieta al otro día hay un coro y la dejo y vuelvo en 3 meses entonces para mí yo sé que es lindo no me malinterpreten yo sé que es lindo y es y a mí me gusta verlo en las redes pero todavía a mí me da como penita publicar esa parte y mira que con el tema de que yo soy locutora y todo eso yo hablo puedo ponerme frente a una cámara o sea en cualquier pero como que publicar ya mi vida todo eso o sea me da mucha pena o sea todavía mucha pero es que al final uno nunca publica la vida completa o sea uno tiene muchas reservas uno publica quizás al 10 o el 15% de lo que está yo no publico ni en mi casa yo no publico ni en mi casa incluso yo cuando grabo grabo en estudio o en mi oficina me pasa mucho eso mi casa es como mi templo y mi habitación yo no tampoco y a mi me pasa mucho eso no me gusta grabar en mis espacios no no me agrada te entiendo pero a veces uno se deja llevar un poquito de lo que la gente demanda mira yo yo me casé hace en el 2016 nosotros tenemos siete casi ocho años juntos y yo duré diez años soltera yo vengo de otro matrimonio soltera no quiero decir sola porque aparecieron algunos noviecitos en el camino pero nadie los vio porque yo no los publiqué ¿por qué? porque yo no me sentía completamente segura de que fueran relaciones que iban a tener un futuro a largo plazo y no no lo quise compartir entonces si tú sientes en tu corazón que debes reservarte lo que sea pues qué bueno porque por algo yo con eso no porque yo yo hasta vivo con mi pareja ya o sea ya nosotros ya tenemos tiempo que ya somos hermanos queremos verlo exigimos saber todo de esa relación pero no te dejes llevar de las exigencias de tu gente que te sigue de tus fans las personas que tú superan y me preguntan eso las personas me preguntan cosas como eh qué producto usas qué usa para que te estés creciendo que te está creciendo el pelo dónde compras esto eh por ejemplo qué hace con el tema de preguntas que tú no te puedes imaginar por ejemplo cuando tú tienes un cliente si tú cocinas cómo tú haces o sea yo subo un ejemplo que cocino o sea yo cocino desde cero hasta y la gente me pregunta y yo amor uso guantes yo lavo yo friego yo cocino yo me de patillo yo todo todo yo se hace dulce yo todas las cosas que tú te puedes imaginar yo se hace jugo yo se hace helado de fundita todas las cosas que tú te puedes imaginar porque yo no crecí en una jaula de oro o sea yo crecí en un barrio yo crecí en Villa Olímpica entonces yo tuve que aprender a hacer todo eso que mi abuela lo hacía por mí sí pero me paraba y para qué para aprender exacto entonces yo sé hacer todo que yo hago por ejemplo con preguntas que me hacen así como Kendra dime qué tú haces por ejemplo para que la uña te dure más mi hija yo me pongo guantes los guantes salen más baratos que la manicura claro y yo le digo cosas así o sea qué tú haces me hacen preguntas muy así como que nada personal porque también las personas se acostumbran a lo que tú le das claro porque las preguntas vienen derivadas de lo que tú compartes exactamente ella me pregunta como qué tú haces con el pelo cuando tú vas al gimnasio y yo yo me lavo la cabeza tres veces a la semana o sea que no vaya al salón todas esas veces ok pero yo me hago y ustedes nada más ven la parte buena pero a veces yo ando en una trencita que yo parezco otra gente entonces como que toda esa parte pero gracias a Dios y espero que después de aquí nos quieran ¿sabes? sí claro que sí porque a esto le vamos a hacer un corte y te vamos a poner de colaboradora para que todo el mundo vea en el corte de la pareja yo sí me alegro místico místico no va a empezar por ahí porque místico no es fácil él coge el lado flaco de la gente no soy yo que hago eso es que wow místico que fuerte eres pero sí y bueno Kendra tú tienes 25 añitos ¿te sientes satisfecha con lo logrado hasta ahora? ¿o tú entiendes que no? que realmente no estás a donde quisieras estar hoy realmente yo estoy muy feliz ahora mismo y tú sabes por qué te lo digo porque hace dos años yo recuerdo que que yo hablaba con mis amigas con mi amiga con mi mejor amiga con Lisa y yo le decía como yo no quiero cumplir o sea yo no quiero cumplir año no era como que yo no quisiera estar viva o como que yo me quería morir nada de eso yo decía como que yo no quiero cumplir año porque es que cada vez que cumplo año me acuerda que pasan los años y yo no estoy haciendo nada con mi vida yo no sé si quizás uno se encuentra con tropezones esa es la más la expresión más frecuente que yo escucho en mi oficina yo tengo pero no a los 25 ni a los 22 yo tengo mujeres de 40 años y me dicen es que yo no he hecho nada con mi vida y cuando hacemos una lista me dicen ah sí sí entonces el año pasado cuando yo cumplí los 25 así el año pasado yo celebré mi cumpleaños con mis mejores amigas hicimos un painting bellísimo porque yo quería y yo hice como 5 cumpleaños o sea yo hice demasiadas celebraciones o sea yo hice un sancocho donde mi abuela luego celebré un cumpleaños me hice fotos fui de viaje lo celebré con mi mamá o sea tantas cosas porque yo tenía un wish list un wish list como una lista de deseos en el que yo decía quiero tener mi visa para ir a ver a mi mamá quiero comprar mi guagua quiero poner mi oficina quiero tener clientes y todo estaba check y nada más me faltaba decir que quiero hacerme los senos ¿verdad? pero al final ya yo no quería hacerme los senos o sea que esa no se me cumplió pero quizás porque ya yo no la quería de verdad entonces todas las cosas que yo tenía estaban marcadas estaban marcadas y yo dije done o sea yo me quedé así y yo dije wow y yo sé que nada de eso es por mí porque yo siempre le digo le pido a Dios como que le canto la canción que dice como que mis talentos solo son para ti Señor entonces yo digo como que todas las cosas fue el que la curiosidad era bendición y gracia bendición y gracia pura y yo quería celebrar mi cumpleaños porque yo sentía que ya para este año si las cosas que yo quería y con las que yo era feliz si venían y por ejemplo las personas me dicen como que y tengo amigas que también me dicen como que y los hijos porque se te baila guagua así y yo les digo y o sea no les digo no me pongo a discutirlo como que digo como que ja 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 ya y lo dejo ahí en serio tú podrías llegar a creer eso que ya no estás a tiempo de tener hijos claro ni ahora ni ahora ni 50 años porque si el plan de Dios en 50 yo tengo el punto es que si tú no tienes pareja las personas quieren que tú tengas pareja y si tú no tienes hijos las personas quieren que tú tengas hijos si tú no si tú trabajas en una oficina la persona quiere que tú emprendas y si tú emprendes las personas quieren que tú te trabajes y si tienes una niña quiere que tenga el niño y cuando tú tengas la niña y el niño y viceversa y cuando tengas el niño y la niña y si te divorces y el otro tú no puedes dejar ese hombre sin hijo entonces yo digo como que que si en mi vida yo no me mido no podemos caer a trato no no yo no me mido en relojes ajenos yo no me mido en relojes ajenos realmente yo nunca he pensado en tener hijos no es algo que que esté en en tus planes ahora ni ahora ni en un futuro nunca me ha como que me ha apasionado eso sé que quizás en algún momento sí cuando lo he pensado lo he pensado de esta forma como que wow yo quisiera tener mis hijos porque mis hijos tienen que conocer a mi abuela o sea cuando yo le hable de mi abuela ellos tienen que saber quién era mi abuelo o sea yo tengo que hacer una foto de ellos con mi abuela pero mi abuela el otro día me dijo hija yo no tengo tantos años o sea que tú te puedes por algunos años yo como que ahora te lo voy a criar ella me dijo así y yo dije es verdad o sea si yo si esa era mi razón por la que yo quería tener hijos ya ella me dijo porque una de las cosas que antes ella me decía que me agarraba por el lado flaco y decía hija pero yo de verdad tú no me dejas que yo conozca a tus hijos tú no me dejas que yo conozca a tus hijos pero ya luego que una vez yo hablé con ella porque muchas veces también no es como que que ellos no que ellos sean duros es el hecho también de que es un poquito más de desconocimiento que en esta era claro y ella me dijo yo no estoy tan mayor yo no estoy tan mayor o sea yo puedo vivir 10 años más yo puedo vivir 10 años más que Dios le dé vida y salud y el tiempo claro claro que sí y si no el plan de Dios como quiera va a ser perfecto claro que sí pero sobre todo yo te digo algo muy por experiencia propia y por experiencia de otras mujeres no te dejes presionar con ese sentido que lo que hagas que sea que tengas hijos o que no los tengas sea una decisión muy que salga de tu interior de tu ser de lo más profundo porque muchas mujeres yo tengo tres hijos y él lo ha dicho muchas veces ya yo creo que los seguidores de este programa saben lo que voy a decir el tener hijos no nos hace ni más mujer ni menos mujer pero si hay algo que se debe aguantar un poco para uno como mujer desarrollarse profesionalmente son los hijos sí sí porque los hijos hay que las buenas madres le dedicamos un tiempo muy precioso a nuestros hijos y eso nos detiene profesionalmente y particularmente en el caso que no nos conocemos mucho no nos hemos compartido te cuento que yo tengo una niña de cinco y un niño de seis y un niño de diecisiete años entonces en ese tiempo la gente me presionaba ¿cuándo vas a tener otro? ¿cuándo vas a tener otro? tengo otro y yo era una niña muy rápido pero ¿qué pasa? que cuando mis hijos tenían dos años y un año yo me sentí presa yo decía y ahora todo está detenido todo está detenido yo tuve que detener mi vida profesional y y y me sentí muy mal emocionalmente como madre super wey que chévere me lo estoy gozando pero todo se detuvo para mí muchas mujeres no tienen este caso pueden seguir con su vida laboral profesional no fue mía yo tuve que hacer una pausa entonces que podamos dedicarle tiempo de calidad a nuestros hijos en cualquier momento de sus vidas pero también que podamos seguir desarrollándonos porque somos mucho más que madres solamente y que aquellas que no quieran tener hijos ya sea tu caso o el de otra entiendan que no cojan esa presión si usted no quiere no quiere desarrollese y sea una buena persona para los que tienes ruido claro es mi consejo para ti y para cualquier otra no dejes no vas a presión así que Kendra se nos acabó el tiempo ha sido muy grato compartir contigo y hay algo que yo tengo que es una maña cuando yo conozco mujeres valiosas yo me la cojo para mí yo digo hey esa no se puede dejar ir porque son gente que están en sintonía con ellos están ahí pero sobre todo hay un plus que es que no todas encontramos un propósito de vida que es seguir y empezamos a crecer tan joven como lo has hecho tú y eso todavía te hace tener un poquito más de valor porque te vemos yo tengo 42 años yo casi puedo ser tu madre casi y vemos a una Kendra y yo digo cuando Kendra tenga 40 cuando tenga la edad mía a dónde va a estar entonces nos tenemos que parar y aplaudirte y yo quiero que tú siempre tengas eso presente siempre tengas eso presente pero sobre todo no importa dónde llegues siempre la humildad que esté por encima de cualquier cosa porque la tienes ahí intacta a pesar no así aún con todo lo bueno que te está sucediendo esa humildad está ahí así que manténla siempre gracias 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 por este tiempo yo creo que tú para terminarme le des un consejo a esas mujeres que como tú hoy pudieran estar llorando como estabas tú hace un par de años sin saber a qué dedicarte con una carrera que a lo mejor el sistema educativo te hizo tomar sin ser una pasión para ti y que no sentías que tenías un norte a seguir que simplemente a través de la oración pudiste puedes encontrar a qué dedicarte y hoy te sientes plena ¿qué le puede decir a esa mujer? bueno yo les podría decir que principalmente en primer lugar en el centro pongan a Dios porque Él es el único y sin Él no podemos hacer absolutamente nada sin Él no podemos hacer nada también lo que tú das en la vida se te devuelve sé tan bueno como tú quieres que los demás sean contigo y esas pequeñas cosas esos pequeños logros créetelo y declara cosas positivas para tu vida por ejemplo yo en la mañana tengo un ritual que nadie me lo quita es escucho la dosis diaria y declaro cosas positivas para mi día hoy va a ser un buen día hoy va a ser un día lleno de bendiciones soy un imán de bendiciones todo lo bueno llega a mí muy importante el dinero llega a mí de fuentes inesperadas o sea soy abundancia y yo digo que que más que decirlo creértelo creerte esas cosas inmediatamente tú sales a la calle las personas vibran en la misma sintonía que tú y por ahí es que tú encuentras a tus a tu personas a tu persona vitamina que esas personas vitaminas son las que te van a llevar por el camino que Dios te tiene preparado así que déjate guiar enfócate y las oportunidades se esperan listas porque si no estás lista entonces las oportunidades te van a pasar por arriba así que prepárate que es muy importante y ya cuando esas cosas buenas lleguen tú vas a poder agarrarla por lo moño como se dicen por ahí así es que bonito y cuando se trate de prepararse y de capacitarse no olvide asistir a la fábrica de superadas escuela de negocios para mujeres porque ahí estamos haciendo todo eso que dice Gendra para que cuando te llegue esta oportunidad un jalón de moño aunque no tenga gracias por la sintonía recuerde darle a seguir a donde quiera que usted vea que dice superadas el podcast estamos en todas las redes sociales en youtube en spotify seguir ahí active la campanita ya sabe bye bye gracias Gendra gracias con placer superadas el podcast